Un suma en el caso del problema inflacionario, decirle al pueblo de México que con estas medidas garantizamos que haya control en el aumento de precios, que afortunadamente tomamos decisiones a tiempo y que fue acertado destinar un subsidio para que no aumentara el precio de las gasolinas. La sabiduría popular nos enseña que cuando aumenta la gasolina, aumenta todo. Por eso también decidimos no aumentos de impuestos. Yo tengo otros datos. Porque además de que el aumento del impuesto incrementa los precios, se aprovechan algunos distribuidores. Y si hay un aumento de impuesto del 5 por ciento, ellos aprovechan para incrementar el precio de sus mercancías en 10, en 15 por ciento. Cada fin de año, cuando se va a aprobar la ley de ingresos, ahora hasta me buscan para decir, ¿y no va a haber aumento en el precio de los refrescos? ¿El tabaco? ¿De la cerveza? ¿Y no va a haber aumento en el precio de otras mercancías? No, no va a haber. Para que no tengas el pretexto de abusar. Desde luego, estas medidas antiinflacionarias son heterodoxas. Estas medidas no las aplican los neoliberales. Además, ellos satanizaron el subsidio y no les importa proteger la economía popular. A nosotros sí, porque la inflación es un impuesto que afecta a los trabajadores, que afecta a los pobres. Y tenemos que cuidar que no haya inflación. Afortunadamente lo estamos logrando y aunque no les guste, porque los mexicanos no tenemos por qué ir a la retaguardia en lo que sucede en el mundo. Los mexicanos ya vamos a la vanguardia, poniendo el ejemplo. Aunque no les parezca, la inflación en México es menor a la de Estados Unidos y menor a la de Europa. Y nuestro peso es fuerte. Todos los energéticos en México cuestan menos que en la mayoría de los países del mundo. Y otro dato, estamos creciendo. Nuestra economía está creciendo. No así en otros países. No así en otros países.